Hola chicos, hoy haremos un puré de patata. Vamos a necesitar para esta receta cuatro patatas de tamaño mediano o grande o un kilo, pimienta negra molida, un poquito de sal, dos cucharadas grandes de mantequilla a temperatura ambiente y leche templada. La cantidad de leche va a variar de si el puré nos gusta más o menos espeso, aproximadamente serán unos 70 mililitros de leche. Comenzamos. En primer lugar los papás tienen que cocer las patatas. Una vez estén cocidas las patatas tenemos que esperar un poquito a que se templen para poder cogerlas sin quemarnos pero sin estar frías. Es muy importante que las utilicemos estando templadas. Comenzamos a pelar las patatas. Podemos ayudarnos de un cuchillo de plástico para hacerlo con mayor seguridad y no cortarnos. Vamos a ello. cortamos las patatas. cortamos las patatas en trocitos. Como ya sabéis, utilizamos un cuchillo de plástico. A continuación echamos los trocitos de patata dentro de un bol. cortamos las patatas en trocitos de plástico. con un tenedor comenzamos a aplastar las patatas lo hacemos con fuerza para aplastarlas muy bien ahora vamos a añadirle la mantequilla es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente para que se integre mejor y podamos trabajar mejor con ella y de nuevo empezamos a aplastar y mezclamos muy bien para que se integre la mantequilla con la patata damos vueltas y aplastamos vamos a añadir un poquito de pimienta negra molida y un poquito de sal y removemos es preferible ponerles pequeñas cantidades porque después podemos rectificar y añadir más por último vamos a añadir leche echamos un chorrito con cuidado para no pasarnos y que no pierda el espesor seguimos removiendo voy a añadirle otro chorrito de leche y remuevo ya hemos terminado nuestro puré ha quedado muy bueno y muy cremoso está ya listo para servir vamos a añadir vamos a añadir vamos a añadir vamos a añadirle otro chorrito de leche